¡Dios, salta! 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 Se ha llevado a la verdad, esta es mi madre, es de febrero, mi amigo, con el corazón, mi estrella de esta nación, mi madre, me voy a trabajar por este mar con el dos, mi madre, me voy a trabajar por este mar con el milagro, me voy a trabajar por este mar. ¡Gracias!